La Fundación Violeta Barrios de Chamorro abrió la convocatoria al Premio a la Innovación Digital para las Libertades Públicas, destinado a blogueros, fotógrafos y videógrafos de todo el país, para visibilizar y reconocer trabajos innovadores que propongan nuevas soluciones ante problemas sociales y que promuevan las libertades públicas en Nicaragua. Y para hablar de este premio nos acompañan hoy en el programa Ariadna Ramos Bonilla, coordinadora del Galardón y Francis Celedón, gerente de comunicación de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Muchas gracias Ariadna, muchas gracias Francis por acompañarnos. Antes de hablar del tema del premio, Francis, me gustaría conocer la valoración que hace la Fundación Violeta Chamorro de la denuncia que se interpuso en Washington el sábado ante el CENIT por la situación de la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua. Bueno, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ya ha expresado también su valoración del contexto de las libertades públicas y de la libertad de expresión en otras ocasiones. Justo en marzo se publicó también en la prensa una noticia que pedía mayor promoción de las libertades públicas, mayor respeto, mayor provisión de la información a los periodistas para que pudieran completar y dar todas las versiones en las noticias. Valoramos también mucho la participación de Carlos Fernando Chamorro. Vimos que expuso la situación que muchos periodistas enfrentan, tanto en la prensa escrita, se mencionó la prensa, Onda Local, que es uno de los casos más recientes, con el ataque que sufrió Julio López durante la cobertura del canal interoceánico, cuando se le borraron todos los datos, la información que tenía en el teléfono, se le retuvo por un momento y luego se le dejó libre porque no habían justificaciones para mantenerlo. Esto es parte de la represión a la protesta cívica, a la manifestación ciudadana. Entonces, sí valoramos mucho la participación de Carlos Fernando. Obviamente la fundación hubiese deseado participar y por temas presupuestarios, pues como sabes, no pudimos. Ustedes desde hace muchos años están promoviendo y nacieron con el objetivo de promover la libertad de expresión, las libertades públicas en Nicaragua. Y parte de estos proyectos son los galardones que entregan el periodismo y ahora lanzan este nuevo galardón. Ariadna, ¿en qué consiste? ¿Por qué apoyar o promover la innovación premiándola? Aquí queremos reconocer el trabajo de todos los chavalos nicaragüenses y adultos también que están innovando dentro de las nuevas plataformas digitales, como es el caso de la fotografía, el video y los blogs. Entonces, si estás promoviendo, si estás creando un nuevo trabajo dentro de esta herramienta, nosotros queremos reconocerlo y premiarlo, obviamente. ¿Qué debemos entender aquí como innovación digital, innovación en el tema del periodismo? Pues nosotros entendemos como innovación todas las nuevas maneras que están utilizando tanto la ciudadanía común como el periodismo para revalorizar este tipo de derechos, para volverlo atractivo otra vez, para que la gente retome la conversación, el debate público, para que retomemos los espacios también de conversación y las plataformas digitales se han convertido en la nueva plaza pública para poder debatir sobre estos temas, para poder expresar también libremente una opinión respecto a un suceso durante el contexto que se presenta cualquier ejercicio de la protesta ciudadana, cualquier ejercicio de la libertad de pensamiento, de la libertad de credo religioso, la libertad del derecho al voto. Entonces, queremos retomar esa discusión sobre temas importantes para la nación. Es decir, en este caso no se está premiando, este galardón no se limita específicamente al tema del periodismo puro y duro, por decirlo de alguna manera. No, no, los requisitos básicamente es mayor de 18 años en adelante y que aborden todos los temas que quieran. Pueden ser comunicadores, pueden ser doctoras, pueden ser ingenieros, todos que estén dentro de estas plataformas. Es totalmente abierto el premio. Cuando hablas de plataformas mencionas blogs, pero aquí también entran participación en redes sociales, gente que es muy activa en Twitter, por ejemplo. Exactamente, sí. Por ejemplo, si tienen fotografía en Facebook, ellos pueden participar con ese link y promover su trabajo que está dentro de las plataformas de Facebook o Twitter, como estás diciendo. El Instagram también puede participar y esas son las tres categorías para los videos. Pedimos que sean de un minuto 30 a dos minutos 30 y pueden estar en YouTube, pueden estar en Vimeo, en cualquier plataforma. Como ustedes están premiando calidad, alguien que está viendo el programa y está interesado en participar, ¿qué es lo que debe tomar en cuenta para ingresar? Es decir, ¿cómo él debe decir, bueno, yo creo que esto que dice sí vale la pena, sí tiene la calidad suficiente para formar parte de este galardón? Sí premiamos los criterios de calidad. Esos criterios de calidad están contemplados en las bases y en el reglamento. También tenemos un documento que se llama Preguntas Frecuentes y está disponible en el sitio web. En este caso, para videos y fotografías, tienen especificados los tamaños de la fotografía, que eso se puede conocer dándole clic derecho a una imagen, por ejemplo, y viendo la información que aparece que se llama metadatos. En el caso de los ciudadanos comunes que no estamos tan acostumbrados, digamos, a escuchar estos términos de metadato o, por ejemplo, en el caso de los videos, lo determina la duración, lo determina la calidad de la imagen que esté bien enfocado y también que respete los derechos de la niñez. Por ejemplo, que si hay niños que no se vea claramente el uso de la imagen de niños y que si la hay, que tengas una firma o una autorización para utilizar la imagen de ese niño y que no denigre tampoco los derechos de la niñez, los derechos de la mujer. El principal de todos es que promueva las libertades públicas. Ya tenemos, como lo mencionaba antes, ya tenemos el premio Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en su décima tercera edición y este premio ya está enfocado a la producción profesional periodística. Este, en cambio, abre un poquito más la gama y se dirige al ciudadano común y que usa el usuario, digamos, de plataformas digitales. Los criterios o las categorías no están determinadas por la plataforma, sino por el tipo de producto. En este caso, blog compite con blogs, fotografías compite con fotografías y videos igual con video. Una vez que ustedes reúnan o la gente empiece a enviarles a ustedes sus propuestas para que sean analizadas quién decide quién gana. Tenemos un jurado nacional e internacional. Está compuesto por, cada categoría tiene dos jurados y, bueno, abrimos convocatoria el 3 de marzo, cerramos convocatoria el 3 de abril. Nosotros estamos enviando este trabajo el 5 de abril a todo el jurado, tanto nacional como internacional, y el 3 de mayo haremos la premiación en la Universidad Centroamericana. ¿Qué ganan? Se gana, la categoría de blog se gana una Mac de última generación, la categoría de video igualmente una Mac, porque vos sabes que el software de video pesa un poquito y la Mac te da esa agilidad para que optimices el tiempo en el trabajo de la edición y, en el caso de fotografías, una cámara profesional. ¿Por qué decide la Fundación destinar ahora este galardón? Es decir, siempre se ha premiado, como mencionaba Francis, la calidad en el periodismo de Nicaragua, el periodismo investigativo, el periodismo de análisis, el periodismo de profundidad. ¿Por qué decidieron abrir al resto de la sociedad la posibilidad de premiar o crear este premio basado en la libertad de expresión? Este premio viene dentro del proyecto Juventud, Comunicación y Cambio Social en la Era Digital, un proyecto que está implementando la Fundación Violeta y lo que queremos es reconocer el trabajo de todos los jóvenes, periodistas y público en general que estén innovando dentro de todas las herramientas digitales. Queremos revalorizar además la libertad de expresión, desmitificándola, que no es solo para el periodista, sino también para la ciudadanía en general y revalorizar ese derecho en el ciudadano, también porque haces un mejor ejercicio crítico de las noticias que recibís y porque está muy de última generación también la provisión de información desde el ciudadano. Puede ser que el periodista no estuvo en un acontecimiento importante y tomó la fotografía, evidentemente se complementa con un trabajo investigativo que luego el periodista usualmente hace desde el medio de comunicación, pero que no se monopolice la información únicamente por ser profesional de la comunicación, sino aprovechar el momento en el que el ciudadano estuvo ahí y vio algo que le parece que violenta o que promueve las libertades públicas y volver al tema, como te decía, de las libertades públicas en la ciudadanía. En un momento bastante difícil, estamos hablando en este programa, bueno, ya lo mencionamos al inicio también de la entrevista sobre el asedio durante 10 años a la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua y que la gente, bueno, que forme parte activa del respeto a este derecho. Nos queda muy poco tiempo, pero para ir terminando, mencionabas el premio de periodismo. Este año el premio de periodismo se abrirá a una convocatoria también. El premio a la excelencia Pedro Joaquín Chamorro Cardenal se va a abrir. Estamos esperando unos dos meses. También estamos contactando a un jurado internacional, como se hace tradicionalmente, y trae, estamos también valorando las categorías. Siempre incluye los medios tradicionales y el componente multimedia, porque sabemos que todos estamos en un proceso transmedia de medio tradicional y todos están incorporando las nuevas tecnologías de la información en sus formatos, en sus distintos formatos. Como vos lo decías, estamos en un contexto bastante difícil. Nosotros también hacemos un monitoreo para ver la situación, para analizar un poco el contexto de la libertad de expresión y vemos que uno de los mayores problemas es el acceso a la información pública. El ciudadano puede ser una fuente. No es la definitiva. Siempre necesitamos el punto de vista oficial de cada cosa, pero es un aporte más y es una voz que tiene que quedar reflejada en la información. Elena, para participar en este galardón específico, ¿qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer el ciudadano que esté interesado? Tienen que ir a la página de la Fundación, www.violetachamorro.org.ni. En la sección oportunidades tenemos el lanzamiento y cada categoría con su formulario y las preguntas frecuentes como lo mencionaba Francia anteriormente. Entonces llenan ese formulario y están participando. Todo se hace digital. Todo es digital. Muchas gracias. Bueno, la invitación está abierta. Ojalá que haya mucho ciudadano interesado en participar en este premio. Francia y Ariadne, gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias.